XH y NFO ciento cinco punto tres FM transmitiendo desde calle diez número once, colonia San Pedro de los Pinos, Ciudad de México, ciento cinco punto tres FM. XH y NFO ciento cinco punto tres. 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 XH y NFO FM ciento cinco punto tres. Transmitiendo desde calle diez, número once, colonia San Pedro de los Pinos, Ciudad de México, Ciudad de México, ciento cinco punto tres. FM Baby Boomer, X, Milenial, o Z. Esto es ciento cinco punto tres. Escucha lo que te gusta. En donde suena el rock, estamos nosotros, ciento cinco punto tres. XH y NFO ciento cinco punto tres. Las diez, levántate, pítate, no vamos a llegar jamás. XH y NFO ciento cinco punto tres. XH y NFO ciento cinco punto tres. Acepto que en la vida no todo es perfecto. Es bueno. Y que. Es bueno. Es bueno. Y que. Sabemos que no eres como todos los demás. Por eso, escuchas. Ciento cinco punto tres. XH y NFO ciento cinco punto tres. XH y NFO ciento cinco punto tres. Justo cuando todos se mueven. Justo cuando todos se mueven hacia el mismo lado. Nosotros hacemos lo contrario. Ciento cinco punto tres. XH y NFO 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 ciento cinco punto tres